Hola chicas, soy María Victoria, vengo de un fuerte endaval de lluvia y viento y no abrí el paraguas y no me di cuenta que tenía capucha, tío, no me di cuenta que tenía capucha. Yo por eso sabía con el correo y estaba obligándome. Pues me dijeron que esa rendigencia y que no podía tener un canal de YouTube y para que ese dinero, y para que quede el dinero, yo no quiero dinero para nada, para que quede el dinero, yo tengo dinero de mis padres. Y me dijeron que me podía poner pelos en el culo dicho por mi padre. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Esa casa que me agarras de volver en la vecina, además la película era un poco incómoda, porque tiene sombras liberadas, es que es porno, ¿entiendes? ¿Era con tu madre? ¿Una peli porno? ¿Entiendes? Uy, qué frío, me lo pones hasta arriba. Y para eso no me moví y me sube quieta. Y es que, no me lo explico, pero es que aquí hay gente que dice babosadas y no entiendo nada. Y mi mamá no me quiso acompañar a ningún sitio ni tampoco quiso hablarme para nada en toda la película. Y es que, no conviene ni nada en absoluto, de la película en absoluto, y ha habido muy poca alegría de vivir y demás, todo sexo. Y gente así de alto poder, y... Un momentito. Bueno, está bien, me pido la vida con vosotros. Me parece muy asa. Y es que lo que hice fue hablar a citar con el láser, que lo quería a afeitar. Y mi mamá no me quiso acompañar, tuve que ir yo sola. Y hasta que no se me vaya al frío, no me quito esto. A ver si ponemos un poco la calefacción ahora. Indigente, indigente. ¿Y quién es indigente aquí? Indigente ellas, que quieren achusmar a mi casa. Aquí vienen achusmar a mi casa, la gente que habla de esas cosas. Y ese señor se sabe dónde. Desde el más allá. Es que no me lo explico, es que van tirando ficha, creen que tiran ficha, y no sale nada en absoluto. Y ahorita ya esto. Y yo le he obligado por abajo. Y eso se me pongo los guantes. Y calentito, que bien ese estuvo. Yo como un pollito de mi mamá no he movido para nada, dejé de ser una ama. Y se tapó con el abrigo, así. Se me puso por encima con una guanta. Y hace algo de frío. Y dejé de ver que era de YouTube con el indigente. Y no me han enseñado qué dicen. Y no se borrachan a saludos. Como dicen que le hacen a Ips, Ips, Ips. Se borrachan a saludos. Y es que he hecho una señora que se llama mi mamá Seda. Que me dejó asesinos ovarios. Y sin los ojos. Y dice que no sabe por qué. Dice que no sabe por qué. Que le he volvido a mis padres y dije que enfermería no volvería jamás. Y lo repito y lo repito y volveré a repetir toda mi vida. Y es que no me parece normal que le persiga. Con el cual le voy a probar una violencia por acoso. Y es más, la película está ideal. Hay momentos muy risueños. Hay momentos curriños. Pero esto de verdad es el otismo, el otismo, el otismo. Y no sé quién le decía a la actriz. Pero me decían barba, 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 barba. Y no sé quién le decía a la actriz. Pero hizo todo genial y muy bien. Y mi crítica es muy favorable para la película. Yo creo que la película se fue súper gratiné. Persephone, Tofasho. Se vio un mundo de muñequitas. Apareció un clásico de la salida que todo el piso te haga. Que se llenaron y que dejó mucha gente pobre. Y no sé quién le decía a lo que se hizo ahora en la línea del mar. Y es que... No me lo explico yo todo esto. Porque soy una indigente que no tenga cara de YouTube. Es más, me quiero quejar que hay gente que me mal mete en mi vida. Y opinan sobre mí. Y debería ser así. Que opinen sobre ellas. Deben ser feísimas. Son unas amargadas. Y la culpa del victimismo es de ellas. Es que ellas son las sombras y las victimistas. Y lo van por ahí de amas. Y el marido de la soledad es fatal. Sentir dolor del marido de separación y de soledad. Y no me explico nada más. No me lo explico. Niños, así no se me olvidó de la cárcel de las llaves en el bolso. Se me olvidó de la cárcel de las llaves. Qué cabeza la mía en el bolso. Se me olvidó de la cárcel de las llaves. Y ahora voy a cenar. Y a ver qué hay para cenar. Hícelo con vosotros. Sí. Pero era siempre llena, sí. Bien, yo se me olvidó de la cárcel de las llaves de la película. Dos ganas de pan con queso giradelfia, espárragos, jabón cocido y huevo en tortilla francesa. No he echasado nada de eso. No he echasado la tortilla. Debería, pero ese era la comida. La tortillinha, el jabón cocido. Pues uno dice al niño, os pedíos al principio de la película y te vas a encontrar en el bien de matrimonio. No he visto cómo se casaban. Empezaron por la una de miel. El señor que las lleva al cuello. El señor que las lleva al cuello se parecieron. Esparaditos. Qué rico si va a cojo más. Cris. 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 tres siniestros, traiciones, cuentas de cuerdos y la mezcla es completa. Eres la mejor compañera del mundo, no como esos padres, que si no es un horror. No sabía dónde mirar, te lo juro. No, 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 no. Así es como que no comía espalagos ni atún y todo lo que comía antes, como remolacha y salada picada o salada picada. Yo me voy a volver otra vez. Y ahora, ya ahora es bajo queso. En serio, ¿qué es el resto del tío? Qué educado, qué bien, qué gentil, qué elegante. Los momentos mejores son bajo la leche con el yogur. Y ahora, ya está. Mira, mira, ven y cuida más los días con las gafas. Ahora voy a caer el tenedor. Eso sabe delicioso, un buen novio. Y tengo los hamburgueses ahí para mañana. Para el de nuestros sitios, hoy es sábado de noche y se habla del cine de la película de 50 sombras y de las... las gafas del final. Y para los españoles que quedan aquí los voy a comer. Niños, pues me sería una sorpresa que la película acabó como me acabó el niño que estoy subiendo. Que hice de preparación para ir a decir y acabó como yo, así. En serio. Lo va a ser genial. 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 de negatividad Braille & Zombie para que no separen lo que es es un monton de pensamientos saturados en un momento determinado de clensis Braille & Zombie también, sí Aparece que acaba ya así y luego hay unas letras y luego se va a reiniciar y se ve un final maravilloso un final maravilloso quedaos un poco viendo las letras que no acaba ahí que hay un final maravilloso en un momento de la película sucesando sucesando por ella y quieres matar al criminal bueno chicos los vamos a dejar aquí y esconder un poquito la película sin decir así hacéis cosas que hay mucho más y mucho más y mucho más y realmente son fabulosos de tipo y fantásticos de tipo y altísimos, altísimos con una idea altísima y me quedé en una bronce de gana y a ver si me han ido por parte del actor de la película me puse las letras que encontré que tenía por ahí y el pelo se me desmarajateó pero me volvió mal niños y hay un vídeo que cuando estamos iba de Diego de León iba de hacerse la falsa y ahí me sirvió que no sé cómo pasó lo reales me tomé una salsa y un café lo que quería y le hacía un pinchito en una cama y le hacía mi papá y cuando llegue a 20 minutos le dejo y... ya está y nada pues ahora voy a ver a mis youtuberos en cama con el pijama aunque me da un poco de más rollo quitar la ropa ya soy una sola y media y pero eso soy una cosa a las 2 y media 2 no quiero que me acompañe nadie yo soy yo bien sola que debía de ver esa película yo sola y... no me dejara ir al cine por peque imaginaos por peque por peque no me dejara ir al cine por peque y aquí tengo un grano aquí yo no sé si es un espiñón grano y no me ha salido pues bueno yo no lo pasé muy bien yo lejos se ve fatal se ve la cabeza pequeña y muy fea y de cerca se ve más guapiña con el cuero me deduzcáis la cabeza que había que lucir a la tengo con el suyo tan físico y me dirais que no no o sea que me debas ir a través de cabeza y que me viene a salir a la cabeza siempre que me viene a salir a la cabeza y a veces me han dicho lo que es y luego se van a chequear allí a la película de sobresaliente qué guapo de los protagonistas qué lindos ella me resoña muy dulce muy dulce y me ha besándola siempre que suele tener una pareja así de más millonario tiene un final tan bonito tiene un principio tan bonito esa monita y si me apetece ahora bailo y todo no, no, yo no bailo lo dejamos al otro día no soy metalizada chao niños hasta lo bien viendo la película yo no sé si con cara de lo bien que lo pase aunque fuera con mi mamá yo no